Por unos momentos, trabajó junto a los fumigadores en el colegio La Perla de Yairinacocha. La primera dama de la nación, Nadina Heredia, demostró así su preocupación por el avance del dengue en la región de Ucayali, ya que ha cobrado al menos cuatro víctimas en la presente semana. La primera dama se dio tiempo para conversar con algunas madres de familia, preocupadas por la posibilidad de que el dengue afecte a sus niños. Heredia pidió a la población que colabore con las autoridades para que en conjunto destierren esta enfermedad, ya que de lo contrario podría convertirse en epidemia y colapsaría en los hospitales. Acabamos de ver, por ejemplo, en una casa donde muchas personas aquí se dedican al reciclaje. Entonces las botellas quedan a la interperie, llueve y esa agua se acumula en la botella y ese ya es un criadero para el dengue, para el mosquito del dengue. ¿Cuál es el apoyo inmediato del gobierno central? Estamos reforzando los sistemas de salud, con medicinas además, también, pero una campaña de prevención y comunicación bastante fuerte. Acompañada por el presidente regional de Ucayali, Jorge Velázquez Portocarrero, la esposa del jefe de estado, recibió un homenaje de la población chipivo con vivo. Con la vestimenta típica, con la característica regional, viste a nuestra primera dama de la nación que recibe el fuerte aplauso de cada uno de ustedes. Muchas gracias por permitirme usar su atuendo típico. Muchas gracias a Ucayali y a sus autoridades por este recibimiento. Hemos querido venir porque el presidente Ollantumala me dijo Nadine, hay casos de dengue en Ucayali Fuertes y me estaban programando una actividad en Lima y yo dije, no, acá hay que venir, acá hay que venir porque acá necesitan escuchar la voz del presidente.